Rejo, que venga el creador de Breaking Bad. Cuidado. Yo en soy muy fan y creo que si sois guionistas, heu de venir. Estoy súper emocionada porque, como siempre, me encanta verme con mi público. Volveré a Serializados. Ha sido un gustazo y lo digo sinceramente. Estoy muy contenta estar aquí a Serializados. Siempre digo Serializados. 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 Bueno, dibuixeixis una mica com acabat, va ràpid. És broma, no? És un tio que m'encanta la tendresa que té de heavy. Trobo com un esperit molt lliure. Hòstia, que vingui Vincent Gilligan és com que vingui Santa Claus, no? Y yo vengo aquí a Riurama, al Pepe Colubi, al Ernesto Sevilla y una mica de cachondeo al festival que toca, toca.